Comenzamos con noticias del mundo del entretenimiento que son bastante serias porque fíjese que la periodista mexicana Anabel Hernández anunció ayer que demandó, escuchen bien, al actor Andrés García, al que vinculó con el narcotráfico en su libro Emma y las otras señoras del narco. Después de que este la insultó y amenazó a la escritora en un video que fue publicado en YouTube y confesó que reitera lo que ha dicho en este libro y está consciente que su vida está en peligro. Escuchemos. No soy yo, es una investigación de la PGR que está señalada incluso en el libro. Estoy en un momento crítico, diría yo, en un momento sensible y por eso también me preocupa mi vida, por eso me preocupa mi vida. Porque sé que estoy llegando a un punto de no retorno y a un punto donde las cosas que se sepan, por desgracia, van a seguir cimbrando y generando este tipo de reacciones. Guau, estaremos pendiente de esto que si llega a los tribunales o no y si nada más es en contra de Andrés García o de alguien más. Lo que sí sabemos que ella en otros años por otros libros también ha sentido que su vida está en peligro, que incluso ha tomado la decisión de vivir fuera de México por esta situación, por lo fuerte de lo que hablan sus libros. Claro, y además desafortunadamente México se ha convertido en el país más riesgoso para ejercer nuestra profesión, el periodismo. Y bueno, nosotros esperamos que realmente reciba la protección y la atención que ella está requiriendo de las autoridades. Así es, mi querida.